Este domingo, en esta semana, la clase media de Nicaragua es una de las más pequeñas de América Latina. La clase media de Nicaragua es muy pequeña, porque la mayor parte de la población es la población pobre y la población vulnerable. Para poder tener esa opción de comprar una casa, no basta con tener el trabajo que tener. Conozca cuáles son las aspiraciones y oportunidades de los sectores de medianos ingresos. Una entrevista con Bianca Yager, defensora de derechos humanos, sobre la ley 840 y el canal interoceánico. Yo pienso que el gran canal interoceánico de Nicaragua es un gran error para Daniel Ortega. Es un gran error y está haciendo un mal cálculo, porque él se ha olvidado de la valentía, de la determinación de los campesinos. Un reporte especial desde la marcha de protesta campesina número 91. Nosotros nunca descansaremos hasta que la ley sea derogada. El gobierno ha apostado a cansarnos, ha apostado que no sigamos marchando, que no sigamos protestando. Tiene miedo a la unidad del pueblo. Y además, las noticias satíricas de la Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.